Le mostramos el desarrollo de las interclases del Colegio Agropecuario Puente Sogamoso Intercologiados donde está participando también el Campeonato Infantil Femenino Esto es muy importante porque las chicas también tienen un lugar, un espacio aquí en el Colegio Agropecuario Puente Sogamoso para desarrollar su deporte favorito, en este caso el microfútbol De esta manera hoy vimos el enfrentamiento de dos grados muy importantes las cuales el profesor Raúl nos da la información de como quedaba el resultado de estas hermosas chicas divinas que están dando sus frutos en el deporte, la recreación está por doquier en el Colegio Agropecuario Puente Sogamoso Esperamos que estos espacios no se pierdan y así en los tiempos libres Estas jovencitas, estas niñas del Colegio, estudiantes del Colegio Agropecuario Puente Sogamoso se diviertan y practiquen una de las cosas que más les gusta como es el fútbol Bueno y estos son los equipos femeninos en este campeonato infantil del Colegio Agropecuario Puente Sogamoso Esta es la programación que tenemos en las interclases del 2016 Jornada de la tarde Jornada de la tarde El partido anterior era un partido de niñas, el grado cuarto D, el nombre del equipo era Ecuador y el grado cuarto C, Estrellas Azules. La ganadora cuarto D con un marcador de 4-0. Bueno y ahora seguidamente seguimos con los mismos grado, cuarto D se enfrenta a cuarto C en los niños o masculino. Esperemos que este espacio se siga dando en Puente Sogamoso porque nuestros jóvenes necesitan recrearse y el Colegio Agropecuario brinda la oportunidad para que estos jóvenes con talentos te lo demuestren en estos espacios que se da como son las interclases que están organizadas por los diferentes docentes que pertenecen al grupo de el Comité de Educación. Tiempo Libre. Esperemos que estos interclases también tengan el apoyo de la misma comunidad y se busca que los valores de sentido de pertenencia, de respeto por los demás se incluyen aquí en estos juegos. Ese es el objetivo de los juegos de las interclases, buscar que los jóvenes respeten o acaten normas. Estas mismas normas son las que esperamos que sean vistas en los salones cuando están en una convivencia o enseñanza o adquiriendo el conocimiento. Este es el Colegio Agropecuario Puente Sogamoso liderando el proceso de formación integral de todas las personas vinculadas en nuestra institución. Recuerde que somos una institución de carácter oficial. Colegio Agropecuario Puente Sogamoso siempre brindando lo bueno, lo mejor. Bueno y aquí en esta etapa, cuarto D anotó cuatro, dos goles, perdón, cuarto D anotó dos goles y cuarto C cero goles. Felicitaciones a cuarto D en la parte masculina de estas interclases, sección infantil o campeonato infantil de la jornada de la tarde. ¡Suscríbete al canal!